Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El legislador priista, Olivia López Mújica, quien presentó la iniciativa de ley para prestación de servicios inmobiliarios, destacó que aún se trabaja en las observaciones del marco jurídico a fin de regular la actividad económica para dar certeza a los notarios. A los agentes y a los usuarios y así evitar fraudes y otras actividades ilícitas. El objetivo central es dar la certeza jurídica tanto al comprador, al vendedor, a los agentes inmobiliarios como también a los que van a solicitar el servicio. Asimismo, dijo que se han propuesto el registro de agentes inmobiliarios para evitar que los compradores sean sorprendidos. Es muy común, se escucha muy común. Al Congreso llegan muchas personas solicitando asesoría jurídica porque les han vendido casas, terrenos que ya han sido vendidas en otras ocasiones. En otro tema, dijo que se continúa analizando el tema de quienes serán los nuevos alcaldes de Pátzcuaro, Huetamo y Numarán. Señaló que los avances son significativos, aunque no precisó fecha exacta en que pudieran dar a conocer los nombres. Con información de Fátima Miranda, informa Quasar TV.